El camino de Santiago a su paso por Palencia es seguro y tranquilo. El pasado año se registraron 12 sanciones, se los impusieron 12 sanciones por delitos menores y eso teniendo en cuenta que recogió un tránsito de unos 40.000 peregrinos al año. Información que hemos conocido hoy tras este encuentro de las administraciones implicadas y la Guardia Civil. Como están muy buenas tardes, es miércoles 25 de abril. Hoy frente a las cámaras de la 8 Palencia, el alcalde de la ciudad ha explicado y con detalle la sanción que la empresa constructora del pabellón tendrá que pagar por los retrasos. Los técnicos municipales han decidido que sea tan solo 135.000 euros correspondientes a 27 días y eso que la obra se prolongó durante 11 meses pese a que en el pliego figuraban solo 5. El alcalde dice que esta no es una decisión política. Según lo previsto, con absoluta tranquilidad y sin incidentes de ningún tipo, se ha constituido la gestora que se hará cargo del Ayuntamiento de la Antadilla casi cuatro meses después de que toda la corporación dimitiera en bloque. Está presidida por Maribel Campos. El objetivo ahora es restablecer la normalidad en el pueblo y aclarar el estado de la hacienda municipal sobre el que planean muchos interrogantes. No es la sequía lo que afecta al campo este año, pero las fuertes trombas de agua pueden ser igualmente dañinas. Es lo que ha ocurrido en la zona de Magad, donde una tormenta ha ocasionado daños aún sin cuantificar, pero que podrían ser importantes. Y en el capítulo deportivo una gran noticia para el Palencia Cristo atlético y no es otra que Zubi, su estrella y posiblemente el mejor jugador de toda la categoría, cuando menos en este grupo octavo, ha renovado. Seguirá una temporada más en el conjunto palentino, esté o no la próxima temporada en segunda división B. Sin duda alguna, una gran noticia para el proyecto. Hoy comenzamos hablando del Camino de Santiago. Hablamos de seguridad, pero también de su promoción. La senda jacobea en Palencia es segura, así lo han afirmado tras la reunión a cuatro bandas entre Administraciones y Guardia Civil. Durante el año pasado solo se tramitaron 12 sanciones, ninguna de gravedad, y eso teniendo en cuenta que lo atraviesan 40.000 peregrinos al año. Todo fruto aseguran de la continua presencia y vigilancia de los agentes de la Benemérita. El Camino de Santiago a su paso por Palencia es un tramo seguro. Así se desprende de los datos de delincuencia del pasado año. Se realizaron 409 controles e identificaciones relacionadas con el Camino de Santiago, de las cuales solamente hubo 12 sanciones. Consecuencia, dicen, de los continuos controles y vigilancia de la Guardia Civil. Dispone de una orden de servicio específica sobre el Camino de Santiago y tiene unas intensificaciones en determinados momentos coincidentes con la máxima afluencia. Estamos durante todo el rato en el camino, intentamos que haya dos patrullas de seguridad ciudadana permanentes en el camino. Información que hemos conocido tras solicitar desde Diputación este encuentro. Una petición que realizaron dentro del estudio y diagnóstico que pusieron en marcha en torno a la senda en la provincia. Para tener los datos del camino, cuál era la situación de seguridad, etcétera. Agradecer en este caso que la Guardia Civil y realmente en este caso la Dirección General, pues tenga esa sensibilidad en el tramo del camino de tener una orden especial. Además, desde la Junta de Castilla y León anuncian que se reforzaran esos controles. Es a través de las agrupaciones de voluntarios de protección civil. Estamos ya desde comienzo de año trabajando con el Ayuntamiento de Fromista para poner en marcha en esa localidad una agrupación. Todo para que peregrinos y vecinos sigan disfrutando de esta senda milenaria, uno de los focos turísticos más importantes a nivel nacional. Y precisamente sobre el camino de Santiago han hablado en Fromista los representantes de las nueve comunidades autónomas por las que atraviesa la ruta Jacobea. Pretenden poner en común acciones conjuntas y coordinar la actividad cultural en torno al camino. En este sentido, pretenden configurar una agenda cultural para todas las comunidades. Además, quieren hacer una regulación única sobre la normativa de los albergues con el fin de facilitar los trámites a los peregrinos extranjeros. Por su parte, la Junta de Castilla y León va a proponer al resto de administraciones regionales incorporar el programa de monumentos abiertos. Estamos hablando de un programa de apertura de monumentos que nos ha permitido y ha facilitado durante los últimos cinco años la visita a monumentos del camino de Santiago de más de 2,8 millones de visitantes y peregrinos. Y es un modelo a seguir en otras comunidades autónomas que queremos extender a todo el territorio del camino de Santiago con el objetivo final de tener un único y coordinado programa de apertura de monumentos del camino de Santiago. La decisión ya está tomada y los técnicos municipales explicarán mañana en comisión de obras los detalles a la oposición. Finalmente, la empresa encargada de la ampliación del pabello municipal de deportes tendrá que pagar al consistorio en concepto de indemnización por los retrasos tan solo 135.500 euros. Se establece que la empresa es responsable tan solo de un retraso de 22 días. Las obras comenzaron el 25 de abril de 2017 y terminaron el 27 de marzo de 2018, 11 meses después, cuando el plazo fijado en el pliego era de tan solo cinco meses. Pese a todo, los técnicos y servicios jurídicos del ayuntamiento han determinado que la empresa encargada de la obra, Vialterra, tan solo es responsable de 27 días de retraso y deberá pagar, por lo tanto, en concepto de indemnización 135.500 euros, a razón de 5.019 diarios. Que hay unos informes técnicos que dicen que hay parte de las cuestiones que no es culpa de la empresa y parte del retraso si es culpa de la empresa. Valoran, cuantifican e informan. Absolutamente nada más. Es decir, ningún miembro del equipo de gobierno, y pongo la mano en el fuego, ha dicho absolutamente nada, ni ha manifestado nada, porque entre otras cosas sería un delito, sería prevaricación, para forzar ni que haya más sanción ni que haya menos sanción. Es un tema absolutamente técnico. Las primeras críticas llegan desde el grupo municipal Ganemos. Dicen que ha habido poca rigurosidad en el proceso y que la indemnización es insuficiente. El gobierno matiza... Posiblemente sea uno de los importes más importantes como sanción que este ayuntamiento haya puesto en su historia. Y espera que el proceso no se complique. Incluso también ahora la empresa puede rebatir o podrá hacer las alegaciones oportunas y los técnicos municipales tendrán que contestar. Y espero que no acabemos en los jugados, porque siempre lo de los jugados es mal para todos, ya lo sabemos. Cuando este problema quede resuelto, se pondrá punto final a una actuación polémica desde su inicio, que ha dado al equipo de gobierno tantas satisfacciones como quebraderos de cabeza. Por cierto, que el ayuntamiento ya ha firmado con Gas Natural y con la Asociación de Vecinos del Cristo un convenio de colaboración que va a permitir en el plazo de cuatro años dar una solución definitiva a las canalizaciones de gas del barrio. Se trata de dar una salida a una de las reivindicaciones históricas de esta zona de la ciudad. Se trabajará, por lo tanto, en soterrar las tuberías para garantizar la seguridad y para mejorar la eficiencia energética. El consistorio agilizará en la medida de lo posible las licencias para evitar retrasos. En total se van a invertir 875.000 euros. El ayuntamiento de la Antadilla ya tiene quien lo gobierne tras la dimisión en bloque de la anterior corporación. Casi cuatro meses ha estado sin equipo de gobierno, lo que ha influido en cuestiones básicas como el pago a proveedores y los salarios de los empleados públicos. Hoy se ha celebrado un pleno en el que una gestora formada por cinco miembros del Partido Popular coge las riendas. Este es el momento en el que la comisión gestora asume el mando. Son cinco miembros del Partido Popular puesto que los dos representantes del Partido Socialista renunciaron al cargo. Ahora tendrán que ponerse al día para resolver, entre otras cosas, las cuentas municipales. Tenemos que ver exactamente cuál es la situación, consultarla también con la diputación, que tiene también mecanismos para poder saber hasta dónde está aprobado o qué es lo que está aprobado. Devolver la normalidad al Ayuntamiento de la Antadilla es el reto de la nueva comisión gestora que acaba de tomar posesión de su cargo. Su primera gestión será pagar el salario de los tres empleados municipales que llevan sin cobrar cuatro meses. Muy difíciles porque he llegado a tener que viajar a casa de mis padres y pedirle dinero a mis padres con la edad que tengo. Tres personas, está Seño, está Milagros y está Maite sin cobrar desde el momento que toda la corporación dimitió. La secretaria de la Antadilla, María Teresa Romero, con quien la anterior corporación tuvo varios encontronazos, ha mostrado su satisfacción porque el Ayuntamiento vuelva a la normalidad, una opinión que comparten el resto de trabajadores. Lo que me interesa es el pueblo, no me interesa ni la izquierda ni la derecha. La comisión gestora se hará cargo de este consistorio hasta la convocatoria de elecciones municipales en 2019. Hablamos ahora de la situación de los becarios de la Banda Municipal de Música despedidos por el Ayuntamiento. CESIP sigue solicitando su razmisión y no la indemnización. Lo vemos, junto con otros asuntos que nos deja la actualidad. El sindicato CESIP vuelve a solicitar la readmisión de los becarios despedidos de la Banda Municipal de Música tras la última sentencia a favor de uno de ellos. El Tribunal Superior de Castilla y León reconoce el despido improcedente y eleva la cuantía de la indemnización más más allá de los 7.300 euros. Hoy se celebra la segunda vuelta de las elecciones a rector de la Universidad de Valladolid. En el campus palentino cuentan con ocho mesas electorales. En la primera vuelta los candidatos Daniel San José, quien opta a repetir, y Antonio Largo quedaron prácticamente empatados, con un 34,59% y un 34,58% de los votos respectivamente. El Consejo Territorial de Caza ha propuesto que la media veda se abra el 15 de agosto y esté vigente hasta el 16 de septiembre. Ahora será la Comisión de Caza del Consejo Regional le que del visto bueno modifique estas fechas. También proponen que la tórtola común y la paloma torcada se retrasen hasta el 25 de agosto. Los agricultores no ganan para disgustos cuando el problema de la sequía estaba resuelto. Ahora son las tormentas y las trombas de agua las que ponen en jaque la siembra. La gran tormenta caída en la tarde del domingo ha perjudicado varias parcelas de la zona de Magad. Habrá que esperar para conocer si los daños son importantes. Una tromba de agua arrastró en la tarde del domingo estos tubos de regadío. La cantidad de precipitación los movió hasta más de 30 metros pero los daños de la tormenta aún están por valorar. Esta tierra recién plantada de remolacha está en un momento clave en la nascencia. Intentarán hacer todo lo posible para no tener que resembrar. Lo que pasa es que tiene la remolacha parece que un poder de supervivencia. Tendremos que estar esperando y tendremos que montar la cobertura para dar algún riego para que no se apriete mucho la tierra y no las ahogue, claro, y puedan seguir tirando. En esta otra parcela también han plantado remolacha. Temen que el exceso de humedad y las altas temperaturas provoquen enfermedades. Estaba miedo. Parecía que se había llevado todo el cultivo y que no había solución ahora pues esperamos a ver cómo evoluciona. Porque la planta ahora está muy débil y es muy pequeñina y entonces este estrés, esta tromba de agua pues no la viene bien. Hay que esperar a ver cómo si el calor y la temperatura la hace que vaya a mejor o la puede entrar alguna enfermedad, no lo sé. Los agricultores disponen de plazo hasta el 20 de mayo para dar parte al seguro en caso de que sus cultivos se hayan echado a perder. Y hoy 25 de abril se conmemora el Día Mundial de la Migración de los Peces y en el campus de la Ayutera se han celebrado unas jornadas para dar a conocer proyectos del Grupo de Ecohidráulica de la Universidad de Calado Internacional. Se ha debatido a largo y tendido sobre la migración de muchas especies con la presencia de alumnos, técnicos y gestores. El evento de hoy conmemora el Día Mundial de la Migración de los Peces. Los peces migran, necesitan esos movimientos para reproducirse y hay una organización a nivel mundial que organiza una jornada en la cual hay más de 500 lugares en todo el mundo en el cual se celebra este día. Uno de ellos es el campus de Palencia en el cual damos mucha importancia a la migración de los peces, a los movimientos y tenemos un grupo de investigación específico que trabaja en temas de conectividad. Y a los dos de otra índole y por ir abriendo boca a estas horas les acercamos el menú de primavera que han presentado esta mañana en el restaurante La Traserilla. En esta ocasión apuestan por la abertura de temporada a productos palentinos y por carne y pescado de primera calidad. Acompañados por los mejores caldos de Rivera o de Rioja, todo con el toque de innovación que caracteriza a los fogones del veterano establecimiento. Bueno, hoy se ha conocido el cartel por días del Palencia Sonora, un festival que cumple 15 años y que en esta ocasión, para promocionarlo, ha optado por una campaña poco convencional. La protagoniza una mujer que supera los 90 años y que hace gala de una vitalidad propia de los jóvenes festivaleros. Mira, yo me llamo Juanita Fernández. Así se presenta Juanita en el vídeo promocional del Festival Palencia Sonora, una oportunidad que le llegó a través del teatro. Estábamos un día ensayando y llegó uno de estos chavales, el que nos grabó, a preguntar a Concha que si tenía... bueno, que ya sabía que éramos todas mayores, pero que si tenía alguna así más mayor, y claro, le dijo esa. Y con el buen humor que la caracteriza, Juanita se apuntó a la aventura de promocionar uno de los festivales más populares de la región. Somos un festival pequeño y que tiene que caracterizarse por hacer cosas diferentes, ¿no? Y entonces la propuesta que nos trasladaron desde Visual Creative nos encantó, porque creemos que recoge muy bien el sentimiento del festival, ¿no? Promociona así una propuesta musical diferente a la de su juventud. Iba a la banda municipal a todas las verbenas, no había orquestas de nada, era la banda municipal, el chunda chunda, como decíamos nosotros. Porque a Juanita siempre le ha gustado la música y más aún el baile. El paso doble, el tango, la de antes, la de antes. La de ahora que es tanto movimiento de manera rara, no. Por eso y por su vitalidad fue la elegida para este anuncio que está arrasando en las redes y convenciendo a muchos para conocer Palencia y su gran festival. Alberto, muy buenas tardes. Buenas tardes. Comienzas hablando de la renovación de Zubi. Antes de nada, ¿qué tiempos aquellos de la alerta cazadora en el templete del salón? Tú eres muy joven. No lo recuerdo. Tú eres muy joven. Pues sí, vamos a hablar de Zubi. No el guardameta, que también tiene sus años que lo fuera del Barcelona, del Atleti y del Valencia, sino el extraordinario delantero del Palencia Cristo Atlético que renueva una temporada más. Se juegue donde se juegue. Zubi no solo es el mejor jugador del Palencia Cristo Atlético, sino posiblemente el mejor de esta categoría. Unionistas de Salamanca, su anterior equipo, poco menos que le invitó a irse tras ofrecerle una cantidad de dinero por su renovación y luego bajarle la cantidad. Los charros tampoco quisieron a Adrián y ambos son el alma, junto al entrenador del equipo revelación de la categoría. El extremeño, pretendido por muchos equipos, ha decidido firmar la renovación una temporada más con independencia de la categoría en la que milite el cuadro morado. En Palencia se siente como en casa, querido, respetado, valorado y ofreciendo su mejor fútbol. Se le ve disfrutar en el campo. Su pareja, además, tiene un trabajo facilitado por uno de los directivos del club, el exjugador y exdirectivo del Club Deportivo Palencia, Vicen Serrano, propietario de Panadería San Francisco. Zubi es feliz en Palencia y Palencia es feliz con su juego, que disfrutará de la para otro año más, es de esperar que en segunda B. Y vamos al baloncesto con las cuentas. Es evidente que, no sé si en la plantilla, pero en el club, prefieren, por muchos motivos, al Oviedo en el play-off. Pero para medirse a los asturianos es preciso, o una de las condiciones, perder el próximo viernes. Y no parece estar por la labor el técnico morado. Hombre, también puede ganar y jugar con el Oviedo, siempre y cuando haga lo propio el Castellan. La clasificación final de la Liga Regular determina los emparejamientos en la primera ronda del play-off. Chocolate estrapa Valencia, se medirá el quinto, se acaba sexto y al cuarto, si termina séptimo, su posición actual. En las cuatro diferentes combinaciones de resultados que se pueden dar, en tres de ellas, le corresponde el Oviedo, el rival preferido, no por ser más débil deportivamente, sino por las ventajas económicas que conlleva, como son el desplazamiento más corto, no tener que hacer noche, presencia de aficionados palentinos en las gradas. Para el que el cuadro asturiano sea su rival, Chocolate estrapa Valencia, se mediría con toda seguridad si pierde ante el Cáceres este viernes. Pero Alejandro Martínez ha anunciado que el equipo irá a ganar y que mantiene la intensidad. Si derrota a Cáceres, deberá esperar a que lo hagan Castellón y Melilla en casa del primero. Si ganan los levantinos, su rival será el Oviedo, si lo hacen los melillenses, los africanos serán su rival. El que menos se quiere por potencial de plantilla y desplazamiento. Ninguno de los tres equipos ha manifestado abiertamente sus preferencias, pero es muy posible que los deseos de su rival pasen por no ganar. Perder para ganar, se dice. Hasta mañana como deporte. Hasta entonces. Y de cara mañana descienden las temperaturas. Mañana descenderán ligeramente las temperaturas en la provincia de Palencia, salvo en el norte, donde podrían incrementarse las máximas respecto a días anteriores. Los cielos aparecerán con nubes bajas que podrían dar lugar a brumas y bancos de niebla matinales, además de a lloviznas, en la montaña palentina, donde las mínimas rondarán los 3 grados, mientras que las máximas podrían alcanzar hasta 17. En el resto de la provincia, cielos poco nubosos, con temperaturas en el caso de comarcas como La Vega, El Boedo Ojeda o La Valdavia, oscilando entre los 5 y los 18 grados centígrados. Valores que se incrementan más al sur, ya en la comarca de Tierra de Campos, con máximas que podrían alcanzar hasta 20 en algunas localidades y mínimas que difícilmente bajarán por debajo de los 8. Durante toda la jornada soplarán vientos del norte y del nordeste, tendiendo a flojos y variables. También en la zona situada más al sur de la provincia, con temperaturas oscilando entre los 8 y los 21 grados en localidades como Ampudia o Dueñas. Unos valores muy similares a los que se registrarán también en la comarca del Cerrato e incluso en la capital, donde mañana la máxima podría ser de hasta 20 grados centígrados y la mínima no bajará por debajo de los 8, aunque eso sí, estará muy presente la nubosidad durante toda la jornada. Así ocurrirá también en los próximos días, sobre todo de cara al fin de semana, cuando además de un descenso de las temperaturas, podrían producirse de nuevo chubascos. Probar la gastronomía palentina es ahora más sencillo desde cualquier punto de España o del mundo. La Diputación ha realizado una nueva página web de Alimentos de Palencia, que recoge gran cantidad de información sobre cada producto y aúna este servicio con la tienda online. Hasta 250 productos de la tierra, a golpe de clic. Si tienes entre 14 y 36 años, puedes ser usuario del punto Wi-Fi del Servicio de Juventud en la Plaza de los Juzgados de la Capital. Solo tendrás que registrarte una vez y podrás utilizarlo cuando quieras dentro del horario de la instalación. Sigue abierta la convocatoria de la Escuela de Empresarios y Emprendedores de la Diputación. La institución ofrece formación específica, en función de las necesidades detectadas, pero también a la carta. En esta opción, los propios empresarios y emprendedores serán los que diseñen los cursos en función de sus necesidades. Pues así les despedimos. Más información a partir de las 9. Que tengan muy buena tarde. Más información a partir de las 9. 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 Más información a partir de las 9.